El programa de Con Cultura de hoy sale de Utrera para apoyar una iniciativa de nuestra provincia, como es el caso del Teatro de la Cuadra, el Teatro de Salvador Tábora. Tendremos también, como viene siendo habitual, a Javier Mena, que nos contará secretos de nuestro pueblo. Y la reflexión de hoy tratará del Carnaval de Utrera. Así que ya saben, acompáñenme, que nos vamos a Sevilla. Bueno, pues aquí estamos, como ya les dijimos, en la puerta del Teatro Salvador Tábora, de la Cuadra de Sevilla. Ahora tendremos el gusto de hablar con el mismísimo Salvador Tábora, que nos contará un poco de la problemática que está pasando en estos días. La Cuadra de la Cuadra nos hemos venido hasta Sevilla para entrevistar a Salvador Tábora. Y entrevistarlo porque últimamente a la cultura se le está maltratando en muchos aspectos, y en concreto lo que pasa aquí, en el Teatro de la Cuadra de Sevilla. Él nos lo va a contar mejor. Muy buenos días, Salvador. Hola, muy buenos días. Antes de empezar a hablar un poco de usted, aunque hablar de usted todo el mundo le conoce, tiene una trayectoria que es conocida por todos en teatro, en danza, en más cosas que después hablaremos. Pero antes de eso, a mí me gustaría que nos hablara un poco de la problemática que está surgiendo ahora mismo con el Teatro Salvador Tábora. Y que nos contara también qué se está haciendo, que se ha creado una plataforma, y que nos despertara un poco a todos esa inquietud que usted ha tenido siempre y que sigue teniendo por salvar y defender la cultura. Bueno, mi ilusión ha sido siempre tener un teatro en el barrio, en el Cerro de la Aguila. Hemos estado 40 años andando por el mundo, sin interrupción, desde Nueva York a Londres, a Nueva Zelanda, a todos los lugares del mundo, con nuestros espectáculos, que tenían una manera de, una especie de estilo más o menos particular, ¿no? Bueno, entonces, cuando nos hemos instalado en nuestro barrio, pues hemos empezado a sufrir algunas consecuencias, no ya de la... de recibimiento estético, sino de las posibilidades económicas que tienen los barrios para llevar adelante un teatro. Entonces... pero yo creo que en Sevilla había que hacerlo y había que arriesgarnos. Entonces, faltaron algunos compromisos y naturalmente, pues, surren algunos problemas de tipo... artístico-económico. No... no se puede decir artístico ni económico, sino artístico-económico. Y entonces, porque estamos siendo... toda la barriada, las asociaciones de vecinos, todo, como no ha sido el teatro tan útil, han aprendido tantas cosas con el teatro, y el teatro le ha dado una vida enorme al barrio. Se ha elevado su cultura. Pues en el momento este preciso, donde la cultura parece que está lo que podríamos llamar tambaleándose, o que se le echa muy poca cuenta a la cultura, cuando la cultura es siempre el motor de cambio. Siempre ha sido el motor de cambio en todas las épocas. Pues nosotros hemos hecho un esfuerzo para hacer lo que podemos llamar, yo creo que por primera vez se puede titular así en una actividad teatral, un maratón cultural. Maratón cultural que implica 50, a lo menos 50 horas ininterrumpidas de teatro. Día y noche, a las 5 de la mañana, a las 4, a las 3, a las 2, a la 1 del día, 50 y tantas horas de teatro seguido. Se han prestado para ello todos los grupos, muchos de los grupos sevillanos, y otros grupos que vienen de fuera, que vienen a título gratuito, que vienen con toda la fe del mundo para traer el teatro a Sevilla. Y vamos a ver si con ese maratón cultural se despierta un poco, en realidad, la atención de la administración al teatro tábora y a la cultura. No quiero decir al teatro concretamente, sino a todos los teatros, la importancia que tienen los teatros y la importancia que tienen los teatros fuera de los centros de las ciudades, descentralizar un poco la cultura, hacer que la cultura llegue a todos los lugares, sea cual sea, digamos, el lugar que ocupe en una sociedad o el lugar que ocupe en la ciudad donde esté. Creo que lo vamos a conseguir, porque ya se está viendo que ha despertado un gran interés el maratón cultural, eso de poder venir al teatro cada vez que quiera. Pero esta vez vamos a ver si lo conseguimos. Por lo menos llamar un poco la atención hacia el teatro, hacia la cultura y hacia la distribución de los derechos que tiene cada ciudadano a tener su propia actividad cultural. El Teatro Tábora, como estaba diciendo, está aquí en el Polígono Itaza, en el Cerro del Águila. A mí me parece increíble y me parece admirable que, bueno, primero me parece un lujo, que no debería de ser un lujo, pero es que, por desgracia, es un lujo que un barrio tenga un teatro. Me parece maravilloso como centro cultural del barrio, como para los niños, para los adultos, para desempleados, para la gente que venga desde otros puntos de Sevilla al teatro. Y me parece, por otro lado, una pena que desde la administración o desde quien sea, no es ya meternos con nadie, sino no se apoyen este tipo de iniciativas. Entonces, esto que habéis hecho vosotros con la plataforma que se llama, si no me equivoco, Salvar el Teatro Tábora, es increíble. Bueno, como saben ustedes, el Maratón de Teatro que se va a celebrar aquí en el Polígono Itasa, en el Teatro Salvador Tábora, será desde el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero. Vendrán grupos, por supuesto, de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Vendrán grupos incluso de Murcia, que vienen además a hacer un teatro referente a la violencia de género. Y, como le estaba diciendo, tiene que sentirse muy orgulloso, primero por todo lo que ha hecho con la cultura y, segundo, por este toque de atención que se le va a dar, esto es como quien dice, un aguantar sin manos, que se le va a dar a las personas responsables que vean que la gente de este barrio, que debería estar en muchos barrios, pero bueno, de este barrio, quiere su teatro y quiere que esto no se acabe y quiere su teatro no solamente para ellos, sino también para que vengan toda aquella persona de Sevilla o de donde quiera venir a disfrutar del Teatro Salvador Tábora, a disfrutar de la cultura. Sí, de todas maneras queremos que sea más que un acto de enfrentamiento con la administración, un toque de atención a la administración para que perciba lo importante que es el teatro. Y este barrio, quiera que no, desde que los siete años que llevamos haciendo teatro aquí, ha elevado su cultura teatral en una proporción inimaginable. Aquí había, en principio, personas que no habían ido en la vida en el teatro y cumplíamos lo que siempre habíamos dicho la gente del teatro, que el teatro había que llevarlo a la gente cuando la gente no viene al teatro. Entonces, eso creo que se ha conseguido. Y de todas maneras, lo del Maratón Cultural va a ser un punto de atención y un punto de partida para entender que el teatro tenemos que entenderlo de otra manera. El teatro no es una cosa para ir a vestir, a lucir un modelito de traje ni para lucirse en el vestíbulo. El teatro es algo para enriquecer la mente, para enriquecer la forma de pensar, para cambiar las sociedades. Porque las sociedades cambian políticamente según la cultura que tengan. Y naturalmente eso ha sido siempre uno de nuestros factores que nos ha hecho andar. Yo creo que va a ser, me parece, que es un punto culminante en la historia, en nuestra historia y un punto de principio para otra historia. Porque estamos con la sociedad en un momento donde el cambio es eminente en todos los sentidos, en todos los conceptos y el teatro como parte de la cultura no puede ser menos. Ahora estaba hablando del teatro, de la cultura, de... Yo creo que usted lo piensa, es una cosa que a mí siempre me ronda la cabeza. Algo falla, algo falla porque por desgracia vemos muchos teatros vacíos, vemos mucha buena oferta cultural. Nosotros, por ejemplo, en el teatro de Utrera lo hemos dicho muchas veces desde este programa que a veces vienen grupos como Atalaya Teatro, por ejemplo, que también viene al Maratón Cultural y es una pena ver el teatro vacío. ¿Qué fallaría? ¿Quiénes estaríamos fallando? ¿El público? Quizás desde la educación, quizás debería de haber algo de oferta teatral o de danza, teatro, cante, algo en los colegios? Es, digamos, un estudio muy largo. No creo que vamos a tener en este momento oportunidad de hacer este estudio. Pero el teatro, cuando se consideró un hecho literario, exclusivamente literario, un hecho de comunicación verbal, exclusivamente verbal, naturalmente la gente empezó a salir cine, empezó a salir las televisiones, empezaron a salir otros medios de comunicación, más o menos podríamos llamar, menos intelectuales, pero más o menos. Entonces, yo creo que ahí empezó la retirada del público del teatro. En la medida en que últimamente el teatro se ha considerado un todo, el teatro, la palabra teatro implica el circo, implica la danza, implica la pintura, implica el juego con los animales, implica todo lo que puede hacer espectacular y emocionante, porque el teatro se ha convertido en un acto emocionante, primeramente emocionante y después de emocionante, interesante en el sentido del pensamiento, porque se han vuelto a recuperar las tragedias griegas, se han vuelto a recuperar un teatro más de visión que de oído, y entonces el teatro ha empezado a recuperar. Esa recuperación se había producido hace unos diez años y esa recuperación parece ser que volvía otra vez la gana de enterrarla, porque el público que va mucho al teatro, el público que tiene mucha actividad cultural, naturalmente tiene un pensamiento mucho más despierto y los dirigentes siempre mejor se domina un pueblo digamos más sumiso, más dormido más dormido que un pueblo más despierto. Entonces, esto que estamos haciendo me parece que son samarriones, samarriones para que el teatro ocupe un lugar vivo en la cultura y no pertenezca a la cultura muerta de los museos, a la cultura muerta de las exposiciones, que eso quiera que no, es una cultura muerta. El teatro es una cultura viva y de ahí que las administraciones le tengan tanto cuidado y tanto miedo al teatro. Cuando hemos empezado a hablar he comentado que por todos es conocida su trayectoria, su inmensa trayectoria, la cantidad de cosas que ha hecho, pero a mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y de la que he encontrado poca información, aunque me lo había enchivado por ahí, es que usted había sido novillero. Mi teatro tiene mucho del toreo, tiene el riesgo, comulgar el riesgo con el arte, tiene mucho. Y claro, yo he sido torero, pero un torero es un actor también, quiere decir que un actor que juega con la muerte de verdad, no con la muerte de mentirquilla. Entonces, me ha servido mucho mi época de la orina para hacer después el teatro que estoy haciendo. Usted ha toreado, ha tenido la suerte de torear en la plaza de Utrera, en la antigua plaza de Utrera, ¿verdad, Salvador? Mi vinculación con Utrera no solamente fue por las noviadas que toreé en Utrera, que toreé bastante noviadas en Utrera, sino también porque yo estuve de sobresaliente en la cuadrilla de San Salvador Guardiola. Cuando San Salvador Guardiola lo mató un toro en Palma de Mallorca. Ese fue el último toro que yo maté en mi vida. Yo iba con San Salvador Guardiola de sobresaliente, maté ese toro que mató a San Salvador Guardiola y me hice la promesa de que se terminó para mí el toreo. Se terminó el toreo, pero sin embargo la vinculación con Utrera seguía. No solamente porque había pertenecido a la cuadrilla de San Salvador Guardiola, sino porque mi amistad fue entrañable con Perrate, con Gaspar, con Bambino. Yo le hice a Bambino muchas canciones. Bambino tiene muchas canciones que son mis letras. Y naturalmente esa vinculación con Utrera que venía del tiempo del toro se entroncó con lo que para Utrera era la misma cosa, el flamenco. Pero un flamenco de compás, reposado, un flamenco que se vivía, un flamenco que yo viví mil veces en los amanecés, los amanecés del campo. O sea, quiere decir que fue una vinculación entrañable que estaba la mitad proporcionada por mi tiempo de torero y la otra mitad por mi tiempo de flamenco. Y sobre todo porque en ese caso ni los toreros ni los artistas eran profesionales para mí y no eran mis amigos. qué bonito lo que ha hablado de nuestro pueblo y cómo ha me ha gustado mucho cómo ha vinculado el toro al flamenco que es una cosa evidente, pero me ha gustado mucho también la manera en la que vincula el toreo el toreo en el sentido de un torero valiente, un torero que se entrega a un actor porque entonces eso me hace a mí ver que usted como director de teatro es un director o un actor que le gustan los actores que ponen la carne, ¿no? Actores de sentimiento. Te ponen la vida, los espectáculos nuestros están llenos de máquinas, llenos de caballos, caballos en los escenarios que es muy difícil, digamos, mantener el tipo del caballo en el escenario y nada porque yo lo puse porque para mí es la tragedia, no se me olvida nunca aquella tarde de Palma de Mallorca y para mí es un elemento teatral dramático cuando se habla de tragedias dramáticas no hay más dramatismo que esto ofrece la vida de la sociedad, ¿no? Es un verdadero dramatismo entonces por eso digo que en mi teatro tiene mucho de toreo mucho de toreo y mucho los escenarios muchas veces se convierten en casi espacios que son mitad escenario y mitad plaza de toro. Bueno, pues oyéndolo hablar me explico el por qué una persona o un espacio cultural como la cuadra de Sevilla con usted a la cabeza se mete de lleno en crear un teatro en su barrio pone el corazón el alma la vida en darle cultura a un pueblo y entonces entiendo mucho más y espero que que todos lo entiendan la preocupación y lo que significa para usted lo que aquí se va a producir este fin de semana el maratón cultural que me encanta también que lo haya nombrado como un punto de partida como decir aquí estamos todos aquí estamos de una parte los grupos de teatro la gente que de cuenta cuento el teatro como un todo dispuesto a ofrecérselo al público porque aquí en este maratón de teatro va a haber dos grandes protagonistas los grupos de teatro la gente que se sube al escenario y los espectadores los espectadores naturalmente vamos a hacer un maratón de puertas abiertas es totalmente grátis la entrada las puertas se van a abrir el domingo o sea el viernes y no se van a cerrar hasta el domingo van a estar abiertas para entrar y salir y ver aquello que la peteca hay de todo yo Lilian tiene la lista por ahí pero yo no recuerdo exactamente si ha estado comentando que hay cine hay cine hay películas de espectáculos nuestros hay grupos que vienen algunos vienen del norte y vienen incluso pagándose sus propios gastos para estar en ese maratón o sea yo creo que va a tener mucho interés y va a ser un acontecimiento en Sevilla no habitual no habitual porque lo habitual es que se hagan funciones pero vamos que venga a las 5 de la mañana cualquiera que quiera ver una función y se sienta ver una función o una película o un ballet o en fin los que estén en el programa me parece que eso es ya abrir la no abrir la puerta del teatro sino abrir la mano y abrir el corazón a todo el mundo para que tengan en cuenta lo valioso que tiene el teatro de estímulos para vivir bueno pues hasta aquí la entrevista con Salvador esperamos que les haya gustado esperamos que les haya apasionado la idea del maratón tanto como a él y tanto como él lo ha transmitido invitarles a todos a que vengan a este maratón pero a que también ustedes que yo lo repito mucho en el programa tomen este maratón los que vengan bien y los que no tan bien lo tomen como un punto de partida hay que vivir el teatro hay que no sé hay que sembrar cultura como usted hace pero los demás tenemos que recoger la cultura tenemos también esa obligación si la dejamos pasar por delante de nuestros ojos después no nos podemos quejar de no tener oferta cultural naturalmente la oferta cultural nace precisamente siempre de la sociedad civil la administración lo que ha hecho ha sido canalizar canalizar la creatividad popular pero la cultura llamar cultura a lo que es entendimiento o conocimiento no tiene nada que ver la cultura es algo más amplio más abierto la cultura es la forma de dormir la forma de levantarte la forma de hablar con los amigos la forma de vestir la cultura de un pueblo y afortunadamente en Sevilla tenemos una cultura donde podemos hacer de esa cultura un teatro inmenso inacabable un teatro que no no tiene más que un universo sonoro grandioso como el flamenco o como las músicas de Falla o de de los grandes músicos andaluces de pintura como Picasso todas esas culturas y además por ser todas esas culturas todos esos teatros bueno pues yo me quedo con lo que ha dicho antes Salvador de que el teatro es un todo les invito nuevamente a que vengan y para Salvador desearle muchísima mierda para el para el maratón de este fin de semana y muchísimas gracias por atendernos muchas gracias un saludo bueno y ahora vamos a darle paso a nuestro vecino Javier Mena a ver qué secretillo nos cuenta hoy de nuestro pueblo bueno hoy vamos a hablar sobre Rodrigo Caro y Rodrigo Caro que es un personaje realmente importante para la historia de Utrera de Rodrigo Caro que lo podemos identificar en el monumento de la parroquia de Santa María de la Mesa la imagen que nos da pues nos lo representa como un sacerdote Salvador García que es la escultura con mucha fuerza y y la imagen que presenta pues a lo mejor no es la imagen que habitualmente tiene uno de Rodrigo Caro si bien es verdad que la imagen que nos hemos hecho tampoco está muy clara sobre Rodrigo Caro existe un libro un cuadro en el Lázaro Gardiano que nos representa un poco también como había hecho Pacheco en la colección de los libros en la colección de los retratos de su época él había hecho un retrato donde representaba a una persona ilustre con laureles y demás y de ahí vino la representación esta que es la que habitualmente nosotros conocemos y que nosotros lo tenemos en la imagen pues del cuadro que está en el ayuntamiento de Utrera pero en ella nos muestra un Rodrigo Caro con los rasgos con las facciones bastante finas y demás sin embargo la personalidad de Rodrigo Caro y demás puede estar más cerca de lo que representa Salvador porque tuvo es una persona con las facciones también influye en la forma en el carácter una persona que nos lo representan con más fuerza Salvador de Rodrigo Caro y ya empezamos un poquito a contar su historia sabemos como el 4 de octubre de 1573 pues lo bautizan en la parroquia de Santiago su padre se llamaba Bernabé Salamanca y su madre se llamaba Francisca Caro aquel matrimonio tuvo ocho hijos y Rodrigo Caro es el segundo mayor el segundo de los mayores Rodrigo Caro tiene una formación que en principio debió de iniciarse en los conventos de Utrera aprendió las primeras letras posiblemente o de los carmelitas o de los dominicos o incluso los franciscanos más propios que fuera de los dominicos él aprendió las primeras letras y después dentro del ambiente de la familia pues también hay un pariente en la parroquia de Santa María que también le debió contribuir a su formación Rodrigo Caro estudió después en la universidad de Ozuna y estudió cánones y después se hizo sacerdote estuvo ejerciendo en Utrera como abogado durante 24 años y tuvo aparte lo que se llamaba un beneficio una capellanía en la parroquia de Santa María que le permitía pues obtener una renta y decir misa a diario también fue fue abogado del consejo de Utrera del ayuntamiento y fue una persona bastante valorada independientemente de eso también su vida como religioso pues le llevó a ocupar cargos muy importantes entre los cargos más importantes que fue para trabajó para el arzobispo Rodrigo de Castro o con Borja y demás y ocupó cargos como el de visitador de Monja también fue juez juez de la iglesia incluso asesor del santo oficio de la Inquisición ¿no? es una persona que que tiene su parte más conocida como escritor ¿no? y como escritor Rodrigo Caro no solo es escribe tanto en castellano como en latín en prosa y en poesía es complejo como tú decías y pero lo que tiene Rodrigo Caro mejor es como investigador como historiador y sobre todo como arqueólogo ¿no? arqueólogo sobre todo cuando y del mundo clásico de la época de Roma en la que él nunca falla cuando se pone a catalogar o a ver Roma es su gran pasión y es uno de los grandes conocedores del mundo clásico ¿no? eso le permitió tener por ejemplo una gran colección de piezas arqueológicas de monedas sabemos que tuvo dos colecciones de monedas una que que formó con los con los restos que le habían dado al rey de Portugal de Braganza de la familia de los Braganza y otra que formó y que acabó dándole a los mendozas que tuvieron que estar estas colecciones o este pequeño museo lo tuvo que tener en Utrera ¿no? Rodrigo Caro es un personaje muy curioso ¿no? pero sobre todo la gran importancia es como escritor ¿no? Rodrigo Caro en sus años joven las primeras cosas que escribe que de ahí viene su importancia escribe un libro que es el Memoriar de Utrera Memoriar de Utrera es lo primero que lo hace lo hace en el año 1604 es un libro que el joven Rodrigo Caro todavía no está tan contaminado de lo que va a hacer después la literatura farragosa del siglo XVII y es incluso es más certero a la hora de indicar el origen de Utrera ¿no? en este memorial de Utrera que es un regalo que nos hacen los utreranos para siempre y que va a ser fundamental para la historia de Utrera él dice que en Utrera lo importante lo más importante que hay de época romana es Iaru la cañada como realmente fue la ciudad romana que está al pie de la torre del águila ¿no? después ¿qué es lo que ocurre? después él sigue escribiendo más cosas sobre Utrera tiene por ejemplo el dedicado a la virgen de consolación a las inscripciones romanas inscripciones de Utrera pero cada vez va complicándose más la historia y sobre todo hay una cosa nefasta que es que en el año 1619 él se encuentra o por lo menos le llega a él lo de los efectos o el conocimiento de que dice que había aparecido un libro en la abadía de Fulda en Alemania un libro donde hablaba de Utrera curiosamente mencionaba tres veces la ciudad de Utrícula y hablaba de que en Utrera en el año 308 después de Jesucristo las persecuciones que hacían pues había una serie de cristianos que fijaros que cosas más disparatosas hablan de que en el núcleo urbano de Utrera en la ciudad de Utrera en el año 308 el 9 de septiembre pues estos que eran cristianos no quisieron renunciar a su fe y lo sacrificaron hablan de Artemidoro Estratón Rufino los santos mártires de Utrera y habla también de un personaje que se llama Lucio esto es una falsedad que sabemos que fue el padre Román de la Higuera un jesuita el que se inventó esta historia y que Rodrigo Caro pues creyó aquí hay puntillas de que aquello era cierto dice que el señor hizo que apareciera sin necesidad aparecía la verdadera historia de Utrera a partir de ahí todo lo que habla de Utrícula de la ciudad romana de Utrícula que no existió ni de estos personajes que tanto rezó que él consiguió incluso pues que en el arzobispado de Sevilla en 1629 pues lo consideraran pues santos Utreranos y muchos de los Utreranos pues se llamaron Artemidoro Estratón con unos nombres de este tipo que fueron martirizados pero con unos sacrificios tremendos pues digo claro tuvo que ser una persona pues bastante tuvo que tener un mundo interior muy rico pero un poco amistoso no amistoso sino frío esa friardad que a lo mejor lo dio la distancia y las frustraciones porque por ejemplo él quería ser cronista de India en su época como en España siempre ha ocurrido fue envidiado y demás y aquel cargo no lo consiguió después los mismos cargos asesor de la inquisición una serie de cargos hizo que cada vez fuera un personaje más frío también tuvo que exiliarse hubo una serie de problemas y eso le marcó mucho el carácter Rodrigo Caro afable y demás va cada vez siendo un hombre más interior su personalidad pues podríamos decir que es un hombre que está también influido por la enfermedad cada vez está más débil tiene problemas de hígado eso tuvo que darle una color amarillenta como él decía cada vez nos lo cuenta por ejemplo como los últimos años en Sevilla pues en la calle Atambor que hoy se llama Rodrigo Caro pues estaba apartado recordaba mucho su finca de Utrera la malla la malla era para él la zona donde él se recreaba era una finquita que tenía aquí en Utrera que él había sembrado de viña y demás y que le permitía pues estar en la soledad y en ese mundo tan rico interior que le permitió por ejemplo y que se refleja en otros de los libros magníficos que se llama Los días geniales lúdricos como lo que eran los recuerdos desde niños de los juegos y demás y que lo plasman en una obra que es maravillosa y después ese tipo de cosas hace que Rodrigo Caro también como religioso se siente atraído por ejemplo por estos rezaos que cada vez le lleva la burla y se va cerrando después hay una serie de cosas como por ejemplo la pérdida de su hermano él pensaba que su heredero y todo lo que él tenía previsto pues era para su hermano el hermano muere muy joven y él dice que contra natura que él hace un poema una cosa preciosa sobre su hermano de cómo lo consideraba su heredero y cómo lo había dejado huérfano ese tipo de cosas demuestra que es una persona por un lado muy de sentimiento pero también un cierto algo más frío la obra de Rodrigo Caro tiene también una parte poética muy bonita que son por ejemplo las odas que escribe por ejemplo la oda a Carmona o la famosa oda itálica la de Fabio que es súper conocida que es uno de los poemas más bonitos de toda la literatura española y tiene también sobre el apellido Caro porque cuenta cosas realmente meritorias murió en 1647 con grandes sufrimientos por los dolores que padecía y fue una persona que más ha influido dentro de lo que es la historiografía uterana que la han seguido todos los historiadores posteriores bueno pues como no podía ser de otra manera debido a las fechas en las que estamos les hablaremos del carnaval y en concreto del carnaval de nuestro pueblo del carnaval de Utrera no sé si sabrán ustedes que el carnaval de Utrera empezó siendo pues simplemente una fiesta de disfraces una fiesta de disfraces que organizaba en concreto un local los Montoya entonces la fiesta de los carnavales se limitaba solamente a ese bar después se empezó a ampliar un poquito los bares del centro los bares de la plaza la placita del Trina pero no dejaba de ser eso una fiesta de disfraces además una fiesta de disfraces que se celebraba siempre en el puente de Andalucía es decir coincidiera o no coincidiera con la fecha de los carnavales en Utrera en el puente de Andalucía creo recordar que el viernes del puente se hacía la fiesta esa de disfraces o bueno la fiesta de carnaval de Utrera bueno pues con el paso de los años no sé bien promovido por quién si por el ayuntamiento o por los mismos vecinos que demandaban que fuera en la fecha de los carnavales desde hace unos años no sé si dos o tres años se viene celebrando en la fecha concreta de los carnavales es decir este sábado 14 de febrero que son carnavales también en Utrera tenemos nuestros carnavales pero hay algo que no termina de cuajar hay algo que no sé si es que los utreranos no queremos carnaval o a los utreranos no nos incentivan el carnaval y esta es mi reflexión de hoy reflexión que no sé si debe de ir dirigida a nosotros a los vecinos que no terminamos de disfrazarnos que no terminamos de volcarnos en esta fiesta al ayuntamiento a la concejalía de maneras que tengan que promover un poco más los carnavales de nuestro pueblo no lo sé yo creo como siempre que hay un poquito de culpa y un poquito de responsabilidad en todo el mundo tenemos una fiesta bueno pues vamos a disfrutarla y de eso es de luego que no me cabe duda de que este sábado los utreranos disfrutaremos de la fiesta del carnaval otra cosa que debemos pensarnos es si de momento necesitamos dos días de fiesta o con un día iría solamente bien bueno yo lo dejo ahí y sin más ya solamente les digo que disfruten del carnaval de Utrera que disfruten de nuestra fiesta y ahora les dejo con la agenda y ahora Bueno, y hasta aquí el programa de Concultura de hoy. Espero que hayan disfrutado y que se hayan concienciado un poquito más de lo que son las iniciativas culturales de nuestra tierra. Así que nada más, yo me despido y hasta la semana que viene. Gracias por ver el video.